Y aquí anda, andaba en las alturas el pinche pepillo, míralo, ya va a abrir su negocio, con su puta madre, gato fiego, ya, 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 ya está feliz, ya, ya. Este también ya anda por acá, ayer dicen que lo vieron por las, por la, por el lugar llamado la virgencita, anda de cusquillo el muchachito, anda de cusquillo, eh.